¿Por qué la famosa cantante Taylor Swift acostumbra a ocultarse dentro de una maleta? Según reporte de distintos portales de noticias, así es como la celebridad hace para evitar que la fotografíen los paparazzi. Algunas celebridades toman medidas exageradas para evadir a la prensa, y meterse de una maleta es una práctica que muchas acostumbraban a hacer, como es el caso de Taylor Swift. Muchos famosos no acostumbraban a andar solos por la calle. En ocasiones los acompañan personal de seguridad. La noticia más sorprendente la dio en torno a... Captado Taylor salir de la supuesta maleta. En esta nota.